¿Qué pasó? ¿Ah? Había gente allá Ya nena, ya Vamos a ver para allá Pero... ¡Ay no! ¿Cómo dejaron su casa? ¡A la madre! ¡La puerta! ¡Destrabaron la puerta! ¡A la ventana! ¡A la madre! ¡Santo Dios! Anda a apagar la luz nena de la moto Anda a apagar la moto ¿Tenés? ¿Tenés? ¿Dónde estaban? ¿Estabas bien? ¡Miren cómo dejó esto! ¡Ay no! ¡Esto! ¡Párense! ¡Ay no! ¡Lacy! ¡Mira tus trastes! ¡Joder pocho! ¡Pero ese acaban de entrar mucha! ¿Ah? ¿O cómo? ¿Dónde estaban? Uno estaba aquí en el corredor y solo salió corriendo otro ¡Pero no sé cuánto era! ¡Para la cara! ¡Santo Dios! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Esto de nada de... ¡Nada de show amigos! ¿Ah? ¡Mariela! ¡Ahora la nena! ¡Cúrate! ¡Ay no! ¡Mira tu olla! ¡Ahora la nena! ¡La soya! ¡Como grite! ¿Por qué? Yo acostaba ahí... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Santo Dios! ¡Baja el foco! ¡Baja el foco para abajo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Cómo está! ¡Cómo está! ¡Para esa gente ahí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No se mira nada! ¿Ah? ¡No se mira nada! ¡Se sujero! ¡Uy! ¡Me asustaste! Padre santa... Ahí dejaron tirado la olla ve... ¡Torote! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Será! ¡Pero como se salieron! desgraciado pues entraron en su casa entraron en su casa a robar y su tabla a veces no lo llevaron porque estaba medio abierta la ventana me imagino en la puerta estaba cuando lo vio la Dayana ¿en dónde estaban Leis? santo mamá ya no llores pues ya no llores mamá ay pero que pilas son ya no lo alcanzamos a ver ya ay no aquí está la otra yo que el baño estaba ahí cuando dije que la Dayana empezó a pitar y empezó a gritar y bueno que pasó dije yo le dio a salir de una vez con el cueste así como ahí empecé a pitar así que ya no había goteo a hacer ya a la madre que ser y mira ese blog es que yo lo había visto aquí todavía a ver pues empecé a pitar cuando vi que salió ahí de la puerta y que fue más allá no se miraba mucho de la puerta entonces por eso yo te invité yo yo me he hecho y el poco sale de dónde está a ver y como aquí mucho pasa esa sombra que siempre da miedo pues dije yo bueno en nombre de Dios dije yo y entré cuando vi que salió corriendo al otro ahí de la puerta ¿cuántos son? yo solo desalcancé a ver ah pero no te digo y como aquí ves se movía pero ya de ahí no vi bien yo por eso te digo que yo pensé que aquella sombra que siempre pasa dije yo yo grité salieron corriendo pero yo no vi no vi cuánto era puchica yo iba gritando Noé no esa que quede la Dayana le dije yo en el baño está corriendo salí con pantalón yo acostarme iba ya cuando escuché que lo malo de aquí no llega a la cámara yo le tengo yo no lo llega hasta aquí no, no llega hasta aquí pues no llega hasta el foco yo me animo tirar el focazo para allá si lo miren o escuche no creo no hay nada para mancito ellos que están aquí pero son pilas vos que ya no los alcanzamos ver vos ¿cuál es la silla mamá? ¿sera? ¿afuera alojaste fue? ay no ¿y por qué no escuchamos? ay Dios mío ¿por qué no escuchamos nosotros pues? como hasta adentro casi no se oye cuando uno está bien encerrado adentro casi no se oye nada o tal vez o tal vez lo dejó en la mesa y lo destrabaron ¿sera que no lo sacó ¿sera que no lo sacó si lo sacó si lo sacó el pues gracias a Dios ahí está su juguete la nena pues porque ahí mira su caricatura ella Padre santo si lo dejaste si lo dejaste en la mesa solo los trabaron vos solo los trabaron santo Dios si hoy hay anoche ya todos los patojos entro adentro ay no mucho miren como dejaron la puerta intentaron entrar y esos chuchos jambapas que la vida esos pirulais lo destrabaron oye puche lo destrabaron la puerta escucha escucha chucho oye escuchaste los chuchos ajá los chuchos oye ladrados los chuchos que intentaron entrar en ti ay no chingaron la puertita ay Dios mía lo cuento tía 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 que la llave se añade en la moto ah en la moto si oye oye los chuchos donde están los chuchos pues trabaron la ventanita si déjalo a Mariela si me imagino cortar esa cuenta ese cuento mira hay cuya amor ay hay cuya ay no no de veras pues a la madre mira los chuchos como un toque mira por ahí con bota entraron aquí tienes que pegar un chuchazo a la madre padre santo esa gente si ya no la hacen mira mira te mira va sí sí padre santo no hay nada tal vez no hay nada miren miren como tienen esto mira no será que con eso se bajaron no mueve bájate qué decís son pilas vos son pilas vos escuchas oye chucho sabes si no se llevaba en su tablet la nena mira ay miren la ventana vos mira a la madre a miren